Hola que tal maqueros y maqueras, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Jen, he dicho vídeo y no vídeo tutorial y si también lo han notado están viendo que este RPG Maker es un poco extraño para quienes lo conozcan y lo hayan utilizado, este es el RPG Maker XP y algunos se estarán preguntando si me he vuelto un poco loca de la cabeza o que está pasando aquí Don't worry, mucha gente me pregunta si tengo algún juego hecho, si estoy haciendo algún juego y siempre me suelen preguntar alguna vez algo sobre eso y creo que en algún directo y en algún lugar, a veces he respondido que hace tiempo, muchos años hice un juego, o bueno, un cacho, digamos que es una especie de introducción a lo que iba a ser el juego que nunca acabé y bueno, pero era algo jugable que lo había puesto en la página de RPG Maker.net pero estuve mirando y en esa página por alguna razón solo está disponible el enlace para jugar en inglés un inglés que es de hace 40 siglos y no sé de verdad yo en qué momento de mi vida en esa época me creía que yo sabía inglés así que hice magia para encontrar el juego del demonio este, que por cierto se llama Seitan que es demonio, no me acuerdo qué idioma, así que tiene sentido lo del juego del demonio encontré el proyecto de esta demo que ya había hecho, jugable porque luego resulta que los ejecutables que yo tenía del juego no me funcionaban en mi Windows 10 no sé por qué, debe ser alguna movida de cómo lo hice, así que bueno, simplemente voy a intentar exportarlo directamente desde el RPG Maker sin hacer movidas raras y ya está, les dejaré abajo en la caja de descripción si a alguien le interesa jugarlo, yo qué sé, les dejaré un enlace vamos a empezar lo primero que hay que tener en cuenta, estoy jugando dentro del proyecto y uno de los controles es correr, que es el control y no sé si lo saben, pero control en el modo de bug que cuando lo ejecutas desde el proyecto es atravesar paredes, te vuelve totalmente invisible así que tengo que tener cuidado con eso y este juego hay que correr un par de veces y en segundo lugar bueno, pues en segundo lugar creo que no había más nada, ¿no? bueno, que alguna vez se puede quedar pillado por cosas que desconozco ah, bueno, en segundo lugar hay música que tiene copyright porque la puse de juegos directamente porque yo soy así de lista, por favor no hagan eso porque luego hay gente que no puede jugar en YouTube porque les manda un strike de copyright entonces voy a ver cómo hago esa parte seguramente elimine esas canciones y se quede un silencio muy acogedor o ponga ahí otra canción de por ahí que me deje YouTube sin que me pegue vale, vamos a comenzar, ¿no? ya basta de chacharas no, claro, espérense tengo que... esto ha sido un pequeño fail, ¿vale? un momentito resulta que cuando acabas esta demo te dejaba guardar pues según las decisiones que hayas tomado ¿vale? entonces y se guardaba en una especie de partida como si fuera un salvado normal del RPG Maker y claro, al comenzar luego el juego pues dependiendo de lo que hubiera pasado cargaba esas variables y pasaban cosas en el juego ¿vale? no sé ni cómo hizo eso era un script ¿sabes? movida bueno sí que hay imágenes crueles y algo de sangre pero de lo demás pues no sé no, no hay mucho así que tampoco nos vengamos y yo me vine aquí muy arriba y nada vale esta es la primera cinemática está este hombre ahí corriendo un poco tal cual creo que se han ido no estoy tan seguro, amigo ups la verdad que con los sonidos de los pasos yo creo que lo escuchaba pero bueno pues nada le ha pegado un tiro a tomar por el viento vale esta creo que va a ser una de las canciones que voy a tener que quitar ahí podemos ver a este pobre John un poco moribundo sujeto John Ravis hora de la muerte la 1-10 el sujeto presenta un disparo de bala a la cabeza la bala penetró en su frente introduciéndose en su cerebro restos de pólvora en la cara que el disparo se realizó cerca de él esto realmente en la jerga sería se introdujo en el lóbulo yo que sé cuál es los restos de pólvora y el tatuaje de la herida indican que se realizó un disparo a bocajarro bueno en fin era muy joven cuando hice esto yo que sabía de la jerga de esta gente bueno el sujeto no presenta bueno ustedes leen no porque yo aquí bueno no tienes por qué estar aquí ahora miren qué bonito esto una animación ahí despegándose de la pared quiero saber lo que sucedió esta es Kiara Kiara anoche discutimos y ahora está muerto hombre pues sí parece que está muerto necesito saber por qué muy bien y bueno ahora vamos a como viajar al pasado a ver qué es lo que le pasó a John y vemos aquí esta otra cinemática con un coche muy mono la verdad quedó la cosa bastante mona luego les enseño cómo lo hice vale central a todas las unidades hemos recibido una aviso sobre unos jóvenes merodeando los almacenes industriales vale aquí unidad 3 nos encontramos a la fuerza de Ciudad Pedanza cerca de los almacenes pueden dar más información estamos hablando de un grupo de 3 a 4 jóvenes quizás menores que andan merodeando por los almacenes últimamente se han producido algunos robos por allí pero vamos de que no se trate de alguna madre mía esa frase muy bien iremos a mirar te copio pues ya no te copio eso no se ha escuchado porque tengo un filtro pero me he dado un golpe contra la mesa vale aquí viene nuestro compañero no le puse nombre porque nuestro compañero es un personaje irrelevante vaya carrerita nos han hecho hacer estos cabrones la vocabulario estos pi menos mal que dejó de llover pues sí la verdad pero eso tiene que estar todo lleno de barro ¿dónde están? se metieron en almacén abandonado ese de ahí parece que el que se hizo en la carrera fue el compañero porque el otro no tiene ni idea de dónde están así que ese de ahí muy bien ok voy a echar un vistazo espéreme aquí vale como ordené ya más centralita no hace falta molestar a nadie por estas niñadas vale recibo 40 millones de cosas importante dice por usar la linterna aprieta Z en lugares oscuros no es necesario equiparla para ello ¿sabes? equipa la munición eh sí recuerda que son en hot cats ha recibido controles utilicé el sistema de batalla en mapa que se llama Blizz ABS solo está disponible para RPG Maker XP nunca lo aportaron a ningún otro pero la verdad es un sistema bastante completo es bastante fácil de configurar no tienes que estar configurando todos los gráficos así de animaciones para disparar y demás así que está muy bien y bueno van a ver un poco que tiene también además otro sistema pero es un poco enrollado porque vale aquí entro en combate y está el hot case y aquí tengo que poner voy a poner la munición y empujón vale y luego voy a ir a vale tengo un problema a ver no es que creo que era un inventario apretaba la es que está todo súper mal hecho aquí la experiencia del usuario no tenía muchos cosas voy a equiparme la vereta esto importante para que no me maten de un golpe y collar vale muy bien espérate el collar cuánto te daba que me hacía ilusión ah no te da nada simple collar ah pues muy bien es que si me daba algo me iba a reír así que nada pues no me reíto de mí misma me da resistencia escudo y ataque no tengo ni idea de lo que era la resistencia así que genial voy a mirar los controles qué quiere saber controles vale aceptar lo da vale esas son normales menú rápido solo combate escudo activar desactivar hut y minimapa m ah vale saltar atacar defender usar habilidad usar item me pasé con los controles uy mierda qué hice ah no espérate tengo que primero apretar el 1 y el 2 para equiparlos y ahora los puedo usar aunque no estoy segura de si realmente necesito equiparme las balas o ya directamente las usa vale con el minimapa podemos ver dónde pueden estar las puertas por ejemplo aquí están las puertas esas en esos cuadraditos morados porque no se ve porque yo soy así inteligente vale para ver mejor pulsa Z para encender la linterna este no me acuerdo si era un si lo hice con un script bueno no lo hice yo seguramente lo descargaría o no sé bueno vamos a escuchar se han escuchado pasos aunque no se han escuchado bien pero se han escuchado pasos por cierto el mapa lo podemos hacer ah no no lo podemos hacer tenía que haberlo probado afuera porque a veces lo bloqueé lo podemos hacer más grande a veces pero ahora no me deja ni quitarlo ni ponerlo genial bueno echaré un vistazo por aquí de todas formas creo que había una puerta trasera malditos niñas al al dónde se habrán metido vaya policía este va mal educado a ver por aquí no podemos ir porque habían unas cosos pero voy a ir corriendo intentando no atravesar las paredes uy fail vale se ha cerrado una puerta genial creo que por aquí no había bueno espérate sí que habían cosas creo que habían objetos para coger no tengo ni idea de qué es eso ahí están las balas necesito balas creo que hay suficientes balas por ahí pero bueno por si acaso quién sabe lo que puede pasar vale voy a ir cogiendo las cosas va de igual si atraviesa un poco las paredes no importa vale ustedes imagínense que no las ha atravesado es una llave pone puertas traseras y cojo la llave te la estoy en polvo a ver dónde estaba aquí un analgésico sí yo es que quiero saber no espérate creo que era más fácil apretar es que quería quería dejar el menú principal del juego que fuera que fuera este que acabamos de ver pero con lo esencial que necesite ¿sabes? entonces si yo pongo el 3 equipado y voy a a ver no atacar vale no me deja o sea tengo que tener equipadas las balas sí uy por suerte puse que se pudieran recoger aunque eso no tiene sentido porque tú disparas y te pierdes la bala explota y todas esas cosas que hacer bueno uy no sé si vieron que corrió alguien por abajo estupendo sí es que se ha quedado el mapa pillado ahí estupendo bueno tú eres policía ¿verdad? sí sí tienes que ayudarnos no queríamos hacer nada pero es que hay unos tipos que se han cabelado mucho cuando nos vieron a entrar me dieron un puñetazo y a Johnny lo agarraron por el pelo y llanto y se me puso por idiota venga nosotros no sabíamos por favor busquen mis amigos somos dos más sí eso estaba deja de llorar y no te mueves de aquí es de verdad que antipático ah que no lo puse pero tenemos un diario vale el diario que funciona más o menos así se va actualizando cada vez que pasan cosas ve uno de los chicos te ha contado una historia de lo más extraña no está seguro si creerla al parecer alguien la ha tomado con ellos por entrar allí estaba demasiado asustada más vale no perderle de vista por si acaso y la historia de policial se ha encontrado a uno de los chicos que se colocaron en el almacente de hecho que no saben dónde están sus amigos y que alguien la ha tomado con ellos le has dicho que encontrarías a sus amigos para que esté tranquilizada en total se ha encontrado uno genial pues luego puedes seguir hablando con él ah no todavía no podemos hablar con él vale pero luego sí uy espérense vamos a guardar esto es un salvado de 2011 para que ustedes se imaginen desde hace cuándo que está ese juego ahí vale esto es un relámpago se abre una puerta y hay un cadáver acá oh dios uno de los chavales pero ¿qué está pasando aquí? está está muerto no le noto el pulso hombre yo con toda la sangre que tiene pues igual sospecharía ¿qué? tengo que avisar a mi compañero espera espero mierda mierdo deje mi radio en el coche patrulla ves si es que con razón se muere si es que es tonto ¿hija? hola 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 soy Mónica la médica forense ha ocurrido algo un homicidio más o menos más o menos dice con sus muertos son las 4 de la mañana no sé dónde con rodeos por favor han encontrado a su compañero el rabio es muerto o sea ha ocurrido un homicidio dice más o menos o sea le pegan un tiro yo creo que es más que evidente que se lo han cargado ¿no? o sea ay Dios mío ¿quién habrá escrito esto? de verdad aquí vemos la escena del entierro porque está muerto no más o menos es que está muerto le han pegado un tiro bien decente en toda la cabezota a ver que aquí me puse muy dramática yo tampoco sé si esta canción es con copyright así que igual están escuchando otra intentaré que suena así dramática para que no sea muy rara vale bueno básicamente que no se acerque a la investigación bla 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 no quiero que todos estamos consternados por su extraña muerte y queremos saber qué pasó hombre son policías ¿no? si no lo quieren saber ustedes pues ya me dirás tú vale conozco la relación que tenía con el agente no me importa si eran amantes o solo grandes amigos me ha entendido permanezca el margen sé lo que tengo que hacer muy bien me pasé un poco aquí ¿no? en plan más rapidito por favor no sé este cementerio es un poco que hay pocas tumbas y cosas no sé pero al cabo le he puesto un poco más de tumbas vale misión actualizada vamos a ver qué nos ha dicho una cosa que no me gusta es que no te dice misiones ¿no? un iconito o algo yo que sé has encontrado a uno de los chavales muertos algo está pasando dentro del almacén necesitas comunicarte con tu compañero y te averiguar qué está pasando empiezas a creer al chico has encontrado a uno de sus amigos muertos yo creo que es redundante ¿sabes? debería de haberlo dejado como la misma misión no sé que yo todo lo veo de redundante me han abarrado de algún lado ah no alguien se ha suscrito hi perdón ¿cómo te llamas? Eroko I think no lo he visto bien vale pues hola persona que sea suscrito mientras estaba grabando voy a guardar otra vez si suscríbeme en la partida sobreescríbeme uff se me van a cruzar los cabres a ver ahora empieza la chicha muerde ay hostia me ha dado bueno pero no me ha hecho mucho daño vale uy ahí hay otro pavo le ha matado un tiro todo estupendito la música de fondo esa sí que no es de este juego así que bueno vale ahora nos podemos pirar pero podemos volver a hablar con este chico vale eso sí le decía bien ¿no? que puedes volver a interactuar y tiene un poco más de sentido y te dice otra cosa he oído disparos vale lo puedes dejar ahí pero yo le voy a decir que me siga ¿vale? y con cuidado porque esta parte tengo miedo de que no funcione muy bien y se me pete el juego y vamos a tener un problema venga venga tenía que haber puesto que le siguiera más rápido por Dios que se supone que está asustado vale lo que voy a hacer o sea lo puedes dejar ahí pero si lo llevas a un sitio súper recóndito que está por aquí y no está nada claro eso tenía que haber dado alguna pista si lo dejas por aquí se salva si no se muere déjame pasar y permanece aquí vale quédate aquí quieto voy a volver a guardar por si esto se le va la pílula al juego vale y ahora nos vamos corriendo por ahí para abajo puede revisar detrás de los eventos pero creo que este no tenía hecho vale no puedo hacer nada por él tampoco veo nada realmente estupendo no sé si me dejo algún objeto por ahí whatever ah ha desaparecido el mapa menos mal que me estaba poniendo nerviosa el mini mapa ese uy alguien se ha ido corriendo para abajo nada sospechoso por aquí podemos entrar si saltamos la verja que no se ve muy bien unos analgésicos si toman analgésicos porque no va a ser falta cojo de munición si cojo de la munición vale creo que no había nada por aquí vale a esta copeta le falta alguna pieza bla 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 vámonos oigo pasos oh it's you podemos pasar de hablar de él eh a ver creo a ver pero vamos a hablar con él no me acuerdo que pasaba si no hablabas con él bien tipo entrar te lo seguí la pared y estás bien vale han intentado matarme esos niños no lo creo bla 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 estoy hablando en serio relajese lo voy a buscar si es que son los dos quién escribió estos personajes a ver vea si vale si quiere puede contarme lo que le pasa eso hago ¿qué fue eso? lo que le estoy diciendo vale ahora tiene una barrita quiere decir que ahora es un NPC que puede morir y que supuestamente nos puede ayudar pero tengo mis dudas de que nos ayude en combate voy a guardar porque ahora se avecina quizás la batalla que la gente más ha odiado y creo que la cera para hacer sigilo sí porque ahora se viene un enemigo que bueno como no tengo cuidado uy 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 no le di verdad me cago en leche a ver si le puedo empujar ah mierda voy a morir es que te matas de un tiro te matas de un tiro y le tengo que pegar antes de que me pegue la mil coña también es que no veo ni un carajo ay hostia es sobreviviendo es de milagro cuál era usar objeto este dónde se ha quedado este ay qué miedo marigalme marigalme me he equivocado de botón es que tengo demasiados controles de verdad esto no puede ser bueno venga vamos dónde está este tío puedo sobrevivir a un disparo a veces pero tengo que sobrevivir uy no 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 espérate no ya me vio ya me vio ya me vio se va no no pero igual tenía que haber aprovechado a lo mejor y darle un pepirazo pero cómo lo vas a empujar hacia mí ya 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 me mató ya me mató no 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 6 horas later Uy, uy, vámonos Creo que ya me vio Madre mía, tiene unos oídos este tío Uy, ala, ala Casi me paro el de arriba ¿Se ha quedado ahí pillado? A ver, he hecho un poco de trampas Pero porque yo iba a huir sin querer Y me atravesé la pared Y de hecho casi me muero yo, ¿saben? Bueno, este es mi juego Y lo juego como yo quiera Bueno, yo voy a guardar Porque es que si no me voy a pegar Hay tres siglos Y quiero que sigan viendo el juego Que ya llevamos 20 minutos Madre mía Pues vamos rapidito Aquí ya era la puerta de salida Así que ni me acerqué Pero aquí tenemos un montón de A la uno menos Vamos a ver cómo matamos a esta gente Sin que nos maten Claro Vuelto ¿Y el otro? Me lo cargué Pues sí, sin querer ¿Vale? Creo que por aquí no había nada más Sino esto ¿Vale? Este hombre está muerto Parece que no tiene el rastro de golpe Pero se va a dar la mancha de sangre Y la cabeza por el suelo Pero no están de ser tantos Su tono de piel es raro Pero creo que es Bueno Si lo vuelvo a leer Antes no me fijé Pero aquí hay una nota El que una vez nos ha arrebatado Una hermana Ahora llevará nuestra sangre Uuuh Ya les aviso Que habían vampiros Spoiler No sé qué se habrá actualizado Dice Hay que salir del almacén Como sea Pero primero tengo que asegurarme Que los chicos se metieron allí Y están bien Y no hay peligro Los tipos que hay ahí dentro Van en serio No entiendes por qué Quieren matarte Y el cuerpo del hombre Con las manos atadas Parece obra de ellos Empieza a creer Al chicos Encontrar a unos amigos muertos Ah, vale Esto es lo de antes Creo que nunca encontrábamos Al tercero Ups Ay, nuestra compañía está aquí Se tocan los huevines Y ahora está aquí Vale, estás bien Pero qué está pasando aquí Dice ahora Cree en lo que estaba Hablando de verdad Perdóneme Yo ¿Ha encontrado algunos muchachos? Sí, creo que está En un sitio salvo ¿Qué hacemos ahora? Vale, aquí tenemos varias opciones ¿No? Entonces yo voy a poner Entremos los dos ahí dentro Vamos a entrar los dos ¿Abrir puertas? Sí Y Antes de nada Que esta batalla También se las trae Vale, a ver ¿Dónde estamos? Uh Correr Hola, uno menos Esto de que me suba Por las paredes No es bueno para mí Hola Uno menos Uy Hemos sobrevivido los dos ¿O todavía queda alguno? Ah, este de aquí Coño Me parece que este Era también jodido Uy Mierda Quería abrir esto Porque tengo Una nueva habilidad Tengo disparo poderoso Pero no creo que la puedo utilizar ¿Verdad? Ah, pues sí Ay Ay, que no me queda Mierda ¿Qué me la puedo hacer otra vez? Ay Creo que me pasé mucho con la O yo soy muy torpe O aquí está pasando Uy Se queda atascado ¿Se queda atascado? Alá, y me acaban de dar una hostia bien gorda Ah Sacarra, sacarra Es que esto es muy difícil, ¿eh? Digo esta Un coño Alá, espérate Que tengo que volver a equipar las balas Ay, Dios mío Van a matar a mi compañero Creo que se lo han cargado Joder, antes había conseguido Que sobreviviera Me cago en la leche A ver, ¿me dejan dispararles o qué? Es que no se ponen a tiro Estoy ya harto Ala Lo estoy disparando y no hace nada Ahora sí Joder, tío Ha muerto mi compañero Y antes había sobrevivido Pues bueno, así es la vida Vale, ¿encontré munición para nada? Tengo que salir de aquí La verdad es que no probé Si se podía salir antes de que me Mataran O intentaran matar Bueno Aquí tenía que haber puesto algo Para que dieran a entender Que era la escena primera Que vimos del juego Vale Y aquí acabaría, creo Sí Esta es otra música que no sé si Tiene copyright Así que no sé A lo mejor están escuchando otra cosa Bueno, vamos a darle La esperanza La policía no ha encarrecido Ni el motivo Ni el autor del asesinato También se ha llevado el cuerpo Sin vida De su compañera Perdón Es que Por probar el disparo poderoso La cagué Solo hubo un superviviente Un chaval de un chaval Un chaval de unos 16 años Que la policía Ha estado interrogando Vale Otro chaval de su misma edad Aparentemente fue hallado Muerto Todo parecido Que se preguntó De las fuerzas De los monstruos industriales La policía no Ha querido dar detalles Había mucha sangre Demasiada Para tan pocos cuerpos Sé que no soy Un tiroteo fortuito Y en lo más profundo De mi ser Sé que debo averiguar Lo que ocurrió Este es mi intento De dibujo Que la verdad Que no me salió tan mal Para no saber yo Mucho de dibujo Sé que debo averiguar Lo que ocurrió Venga, sí, señora ¿Por qué? Porque simplemente Necesito poder llorar Bueno, tú puedes llorar Tranquilamente, ¿eh? Llora Y ya luego investiga Lo amaba Es que se revelan Que eran Venga, hombre ¿Vale? Bueno, y ahora La última canción Que esto se los crédito Y los voy a quitar Porque creo que Tienen copyright Así que Adiós Bueno, pues Lo que vamos a hacer Ahora, mis amigos Es que les voy a enseñar Un poco El juego por dentro Alguna cosa Esta es la escena Del principio Vale Esta es la escena Del coche Y simplemente Lo que hice fue Poner Como el fondo Del editor, ¿no? Que eso se puede hacer En los nuevos RPG Déjenme decir que también Lo que pasa es que En este no se ve Pero en los otros sí Y no se hace desde aquí Creo que se hace Desde el propio mapa Bueno, da igual Bueno, pues pones esto Y lo que pones Es que se mueva Si mal no recuerdo Se mueve Y al moverse La carretera Tú tienes el coche Que está aquí en el centro Que se anime, ¿no? Para que se vean las ruedas así Rodando Pero el coche está aquí en el centro Y tú mueves el fondo Por lo tanto Parece que está Avanzando Y luego Cuando luego Parece que acelera Cuando ya van a ir A los almacenes Lo único que hago Es mover el evento este Lo muevo Y ya Va más rápido Que lo que va El panorama Y ya parece que acelera Luego lo otro ¿Qué era? Lo otro era En la sala forense La animación esta Simplemente Mira lo que es O sea Para lograr meter A esta persona Aquí en la pared Y que no apareciera Por aquí debajo Lo que hice Pues fue hacer Tamaño dos cuadraditos Y bueno Pues le puse un poco La referencia de la pared Y del suelo Y ya simplemente Pues se abre aquí los ojos Se mueve Y creo que esta no la llegué a utilizar Esta de que se separaba De la pared Pero bueno Vale Simplemente es eso Y creo que ya está No Bueno Si hubieran alguna otra cosa Que quieren saber O tienen curiosidad Por Dejan un comentario abajito Y bueno Espero que les haya gustado Este vídeo Diferente Enseñándoles algo Que hice hace Casi 10 años O más No Tampoco me voy a pasar Ponía 2011 No puede ser mucho más Y nada Voy a intentar arreglar Para que se pueda Jugetear Al menos en Windows 10 No sé cómo irá la cosa Espero que bien Y nada Muchas gracias por ver el vídeo Si les ha gustado Dejan un like Y si no te has suscrito Suscríbete Porque estaré subiendo más cosas Sobre RPG Maker Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!